Capturado Jorge Luis Corpas Mejía, más conocido como Georgie, de 30 años, vinculado al homicidio del comerciante José Eduardo Puerta Campo, de 50 años, en Tamalameque, Cesar, en febrero del 2020. Esta persona además registra anotaciones por fuga de preso en el año 2022, siendo uno de los más buscados por las autoridades en este departamento. La aprehensión se desarrolló en el municipio de Tamalameque, Cesar, en una operación conjunta entre unidades de la seccional de investigación criminal y la seccional de inteligencia CIPOL de la Policía Nacional. En aportes con nuestra seccional de inteligencia del departamento de Policía de Cesar, se captura uno de los más buscados por homicidio en el departamento de Cesar, alias Yorti, en el municipio de Tamalameque. El señor Jorge Luis Corpas Mejía, alias Yorti, fue capturado en las últimas horas por nuestra seccional de investigación criminal y nuestra seccional de inteligencia CIPOL. Este delincuente estaba vinculado en el homicidio de un ganadero y comerciante el 20 de febrero del año 2020. Fue puesto a disposición de autoridad competente. Al parecer, este sujeto era un sicario al servicio de la estructura armada delincuencial AGC. Es así como seguimos demostrando nuestro compromiso frontal en la lucha contra la delincuencia. Jorge Luis Corpas Mejía, alias Yorti, aparece en el cartel de los más buscados por el delito de homicidio en el Cesar. La víctima, a quien conocían como cubano, recibió un disparo en la cabeza por parte de sujetos que se trasladaban en motocicleta, quienes lo interceptaron y asesinaron. Los pistoleros, tras cometer el hecho, huyeron de la zona para evitar ser detenidos por las autoridades. Recientemente, la Policía Nacional reveló el cartel de los más buscados por homicidio en el Cesar y por los cuales están ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes ofrezcan información para lograr la captura y judicialización, y en el cual aparecía Giorgi. Nosotros hemos venido trabajando articulados, la administración municipal, la administración departamental, respaldando ese gran trabajo que ha hecho nuestra Policía Nacional con el cartel de los más buscados no solamente por el delito de homicidio, sino por el delito de hurto. La administración municipal, en este caso, ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos por quienes nos permitan dar con la captura y judicialización de todas las personas que están publicadas dentro de ese cartel de los más buscados por el delito de hurto. Y la administración departamental ofrece también una recompensa de hasta 5 millones de pesos porque nos permita dar con esa captura y judicialización de los más buscados por el delito de homicidio. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.